Estamos aquí para decirle al pueblo de Cajamarca y a nuestro presidente regional y a ustedes hermanos que no nos moveremos de conga hasta obtener la victoria final. Solamente que necesitamos el apoyo de ustedes porque la victoria está cerca, pero eso se necesita la unidad. Y a la vez también estoy acá para felicitarle al servicio de inteligencia y en estos momentos los voy a mostrar a ustedes toda la hoja de inteligencia que hace a los dirigentes y a los medios de comunicación que están con nosotros para que vean que también ese servicio de inteligencia hace servicio de inteligencia para el gobierno y a la vez hace servicio de inteligencia para nosotros. Y acá lo voy a mostrar cómo nos siguen a los dirigentes. ¿Quién está primero? Gregorio Santos Guerrero, Jorge Remarachín Cabrera, César Augusto Alliaga, El Ser, Elera López, Sara Elizabeth Palacio Sánchez, José Heriberto Marín Agustín, Eber Abanto Celada, Jorge Vázquez Bazán, Hernán Vázquez de Savera, en cuanto se refiere a autoridades. Espero que estos alcaldes estén a nuestro lado, no sean echados al lado de las transnacionales. ¿Y quién más sigue? ¿Y quién más sigue? Idelso Hernández, Wilfredo Savera, Nilton Sánchez, Edi León Benavides, Marco Arana, Dante Sánchez, Segundo Alfredo, José Mariano Mendoza, César Aparicio Zapata, Deiser Vladiviro, Humberto Boñón Schengler, Ernesto Terrones Saucedo, Andrés Avelino Caballero, Jorge Bernardo, Luce Castillo y el sacerdote Francisco Javier. Miren cómo nos siguen. Y dice reservado, siguen los más dirigentes. Frente de defensa a los intereses de la provincia de Guadalajara, Bambamarca, Edi León Benavides. Y aquí estoy, el quien les habla, Manuel Ramos Campos. Y el seguimiento por día, pero no dicen la verdad. Entonces, señores, esto es lo que está pasando. Y lo estamos demostrando al Perú y al mundo. Integrantes de la Plataforma Interinstitucional de la provincia de Celendín, Nilton Sánchez, la doctora Mirta Vázquez Chukilín, Marco Antonio. Y todo un estudio completo de seguimiento. Eso es lo que está pasando, hermanos. Por eso, yo he venido para decirles que vamos a continuar en la guardianía de nuestras lagunas. Y hemos venido para decirle al presidente eleccional que no está arrinconado, por más que digan, mientras que él está al lado del pueblo, Bambamarca, el tambo, siempre estará con usted, presidente eleccionado. Quiero concluir mi participación diciéndoles, compañeros, ¡Y conga! ¡Y conga! ¡Y conga! ¡Y conga! ¡Y conga! ¡Y conga!